¡Suscríbete! 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 Hoy estamos iniciando la Semana Santa, así que en muchos rincones del mundo empieza para uno la celebración de una parranda santa, para otros una semana de recogimiento, una semana de oración y de reencontrarse con Dios, que hace falta, mucha falta nos hace estar cada día más cerca de Dios. Bueno, hoy perdió el líder, el Envigado, bajaron al Envigado, perdió con el Huila y ahora el nuevo líder es el Deportivo Cali con 23 puntos, pero ganó Medellín y también suma 23, el Cali es líder por diferencia de gol, tiene más 10 y Medellín tiene más 6, el tercer equipo en la tabla es Atlético Nacional, ahí está Nacional Tercero. De esto vamos a hablar en algunos momentos aquí en el Superdebate, la selección juvenil de Colombia perdió, hola, quedó de sexta, solamente es un punto en ese hexagonal y la selección de Pekerman juega mañana frente a Kuwait. Esta semana le ganó para un equipo de sonidos, el ciento y pico en el mundo, Colombia es tercero, pero por eso cobra una cantidad enorme de dinero porque es tercero, pero ¿qué hace que Colombia sea tercero? ¿Por qué no otros equipos? Porque todos los partidos amistosos suman puntos, entonces como Colombia siempre gana los partidos amistosos y juega contra ilustres, desconocidos, no como Brasil que hoy jugó por ejemplo con Chile y le ganó, o sea, partidos de envergadura, no. Colombia juega con el ciento y pico de la tabla, con el doscientos y pico, cobra muy buen dinero por ser tercero y el cucho está ahí sumando puntos y vengando muy bien, pero ¿cuándo vamos a enfrentar a una Alemania por ejemplo? De pronto nos mete el siete como, ¿a Brasil será? Claro, no le conviene. Y el día que le dio ya, le dio por programar el primer partido, lo programó con Brasil y perdimos 1-0 y se acabó el indicto. Bueno, mañana Colombia cubre, ese partido va a ser temprano, a las diez y media creo, pero vamos a hablar en el debate a esta hora, vamos a saludar a Joana porque ya tenemos a esta hora pues los patrocinadores para que llamen y ganen los premios, hoy con llamadas van a participar de los premios. Joana, buenas noches. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Superdebate y yo los invito para que desde ya comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas para participar por los diferentes premios que estaremos sortando hoy al final de la emisión. Es muy fácil, solo deben marcar el 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional en todo Colombia, el 018-051-5015 porque estaremos sortando los boxers sex underwear, los más deseados y también estaremos sortando entre las personas que nos llamen Sac Sac la nueva bebida, toma algo diferente con el entero sabor de la fruta. Múltiples beneficios para tu salud en una sola bebida, Sac Sac natural, deliciosa y saludable, prohalan sus diferentes sabores de coco, uva y naranja. También entre las personas que se comunican a través de nuestras líneas que aparecen en pantalla, podrán participar por esta caja de herramientas Echitubus, herramientas manuales de calidad. Además en Echitubus también puedes encontrar más de 5.000 artículos para el hogar, ferretería y cacharrería. Para los hinchas del Medellín estaremos también sortando este balón que elabora las madres, cabezas de familia de Granada, Antioquia. Entre las personas que llamen al 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional en 018-051-5015. Estamos en el super debate, los temas polémicos del día y a esta hora en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida al hombre que va a monitorear las redes sociales, que estará en contacto con todos ustedes para que se inscriban con sus preguntas sobre los temas que estamos tratando. En esta noche también los que participen van a ganar premios. Pero hoy tenemos una pregunta para ganar premios. La pregunta es de Antioquia, la más educada. Aquí siempre la pregunta es muy fácil. Por eso, don Labo la va a dar a conocer. Don Labo, buenas noches. Está en la Onda Ganadora y en segundos vamos a empezar a sortear camisetas. Como siempre, don Rafa Gol, saludo muy cordial. La Onda Ganadora con el gran equipo de Rafa Golinares, el programa de 12 a 3 de la tarde, todos los días, por Ondas de la Montaña. La pregunta de Antioquia, la más educada. Medellín, nuestra ciudad de Medellín, tiene y se divide por comunas. La comuna 16 es la comuna de Belén. En esa comuna hay una unidad deportiva. ¿En honor a quién se llama la unidad deportiva de Belén? Pistas en honor a un jugador, le decían el caballero del fútbol, todavía tenemos ese recuerdo. Y esa es la pregunta. ¿En honor a quién se denomina la unidad deportiva de Belén? Del Deportivo Independiente Medellín se ganó sufriendo. Yo sigo insistiendo que el campeonato con tanto equipo que ha ascendido, de la B a la A, es un campeonato discreto donde los grandes e históricos deben marcar diferencia. Medellín le gana el Cúcuta, pero me parece que se termina como cogido de las sillas y no debe ser así por el rival. De Nacional se tuvo solamente un tiempo para ganarle al equipo Deportes Tulima, bien por Juan David Valencia. Eso sí, yo espero que Valencia, siendo figura en el partido anterior, sea figura y vuelva a jugar el próximo compromiso para que tenga continuidad. Señoras y señores, este es el superdebate para ustedes, los hinchas de corazón. Gracias, Don Elkin Labo. Y presentamos el superdebate a esta hora a nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercado Euro, ahorro efectivo. Bueno, y vamos a iniciar de una vez con las camisetas. Las camisetas, tenemos la de Nacional, la vamos a hacer rotear de una vez. Los que escribieron al superdebate arroba rafagol.com Vamos a estar sorteando la camisa del Atlético Nacional, que ahí está. Esta es la primera camiseta que vamos a sortear esta noche. A ver, Don Elkin Labo, un número del 1 al 5,321. 5,321. A ver, pongámosle el 1,121. 1,121. Escribieron de todas partes. Me llamó la atención que escribió un señor de Japón, pidiendo la camiseta. Mira, aquí está. Un saludo muy cordial para los integrantes del mejor equipo deportivo de Colombia, el equipo de rafagol, que nunca lo golean. Mi nombre es Carlos Jaramillo, del municipio de Bello. Quisiera la camiseta del equipo Atlético Nacional. ¿Será que este año Nacional por fin gana un torneo internacional? Le preguntan a Don Luciano González Ezequiel. Bueno, mil gracias a la voz. Enseguida vamos a sortear la camiseta del Medellín. Por ahora vamos a los panelistas. En la mesa de la polémica, en la mesa del debate, los presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, Hotel 5 Estrellas en Medellín. Ahora sí, saludamos a un hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Nacional es tercero, está pegado ahí del Cali y de Medellín. Ganó Nacional, el Nacional ganó el día de ayer en el Atanasio al Deporte Stolima, contundentemente 2 a 0. Luciano, buenas noches. Estás en la onda, ¿no, Luciano? Buenas noches, señor director. Claro que estamos en la onda de los 13.50 de Ondas de la Montaña. Sí ganó, le bastó un tiempo. ¿Cuándo vamos a jugar, señores del Nacional? 60 minuticos, hombre. Que es que el equipo físicamente está bien. El equipo corre parejo. ¿Por qué no jugar? Yo antes pedía 70, bueno, pues 60, para que el rival muestre alguna cosa, a ver qué tiene. Pero al final de cuentas ganó, para estresar a mucha gente. Y ganó el Medellín, ganó. Hernán Torres sigue ganando, sigue dando en la boca a todo el mundo. 73% de rendimiento, coprimero del campeonato. Entonces, ¿cuál es el problema con Hernán Torres? Sí, es que ahora los papeles están invirtiendo. Como no pueden con la cabeza de Juan Carlos Osorio, a quien le ven todos los errores, si hace un cambio, desbarató el equipo y gana el partido, ¿no? Desbarata el equipo, pero gana el partido. Si dice A, quiso decir B y es un canalla. Si se ríe, ¿de qué se ríe? Si está eliminado en la Copa Libertadores. Si se pone triste, esa tristeza demuestra inseguridad. Ese es el objetivo de la cabeza de Juan Carlos Osorio. Y como con esa cabeza no van a poder, porque la respuesta de la Directiva Nacional fue lógica y exacta. Prolonguemos el contrato, profesor. Ahora están enfilados contra Hernán Torres. Ahora los misiles van por Hernán Torres. Entonces, resulta que el burro, que el bruto, el que no trajo a perfumo o a la nueva edición de pasarela, el que se equivoca en todo, está de primero en el torneo. Entonces, los técnicos deben tener una cosa. Procuren que hable mal de ustedes. Procuren que la crónica deportiva paisa hable mal de ustedes para que ustedes triunfen. Preocúpense cuando digan que las cosas están bien. Ahí sí se preocupan. Y hombre, perdió Envigado un accidente del fútbol. Envigado está haciendo lo que puede hacer. Envigado está cumpliendo un deber más allá del presupuesto de Envigado. Entonces, dejémoslo que pierda un partidito. O ahora, como no pueden con Osorio, que está ganando, como no pueden con Torres, que está ganando, ahora le van a buscar Peros a Chunga, el técnico del equipo de Envigado. Bueno, de todas maneras, hombre, mientras esté ganando, yo no sé qué problema habrá. Mientras estén consiguiendo buenos resultados, como consiguen los equipos antioqueños, no sé qué problema habrá. Y como yo no sé nada de fútbol, humildemente lo reconozco. Como no sé nada de fútbol, yo no tengo la menor idea de lo que es un 420 por 200, logaritmo 20, 6 cuadrada 500, a la enésima potencia. Yo no tengo ni idea de eso. Pero sí vio la tabla, segundo Medellín, con el nuevo puntaje del primero, Nacional tercero, cuarto Envigado. Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, señor. ¿Qué problemas? No hay problema. En la mesa. No, antes de ir con Gustavo, a ver, sortemos la camiseta del Medellín con Don Elkin. La voz, a ver, la voz. De una vez, del 1 al 3,079. 2,079. 2,079. Sale el listado. Buenas noches. Les escribo desde Bogotá. Soy hincha del Deportivo Independiente Medellín Antioqueña. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Adon Rafa Gol. Quiero la camiseta de mi medallo del alma. Pregunta. ¿Cuándo saldrá la nueva camiseta de Medellín versión 2015? Pregunta. Y gana Viviana Montoya. Bueno. Gracias a los que escriben y felicitaciones a los que ganan. Ahora sí, en la mesa de la polémica y del debate, le damos la bienvenida a Don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. Está de co-líder. Sí, porque tiene los mismos puntos del Cali. Está en la onda, ¿no, Gustavo? En la onda ganadora de los 13.50. Le doy gracias a Dios por todo y todo lo que hay que escuchar. Vamos a diseccionar esto, como diría Jack el Destripador. Mire, esto es sencillo, esto es sencillo. Esa frase, esa frase que acabó de utilizar el señor, al primero que le cae es a él. ¿Por qué él le dijo payasito en la libreta y más altamente el tipo se disparó a ganar? ¿Pero cuál señor? ¿Por qué le dijo? Al señor Juan Carlos Osorio. Le dijo payasito en la libreta. ¿Quién le dijo payasito en la libreta? El señor González, ese señor que está ponchando ahí la cámara, le dijo payasito en la libreta. Luciano González se queda presente. El hombre empezó a ganar de ahí en adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, es que se da con la misma piedra todos los días y no aprende. Entonces, vamos a hablar de las cosas, pero con argumentos. Medellín es un equipo tal, mire. Tiene cuatro victorias de visitante, tres de local. ¿Qué quiere decir eso? Que gana más de visitante. El día que gane de local, más partidos de local, ese día, entonces, será líder lejos del fútbol colombiano. Esas son las críticas. Las críticas al señor Hernán Torres es porque de 18 puntos, el año pasado, el año pasado apenas hizo dos y le faltó un hito, un hito para clasificarse a una Copa Suramericana. Por un puntico, por un puntico. Entonces, uno tiene que sacarle ese prontuario al señor. Después, el señor Hernán Torres, esto no me lo inventé yo, Hernán Torres, en una rueda de prensa, trata mal a la afición. Eso no fue mío, eso fue de él. Y después, corrigió ya sobre la marcha porque dijo, no, no me interesa lo que piense el hincha. Porque seguramente se sintió ofendido porque le dijeron burro. Bueno, entonces, es una sumatoria de cosas, los malos cambios, las malas escuelas. Miren, les doy este dato, les doy este dato que no lo hemos dado en radio y lo vamos a dar acá. Este dato. Y tampoco lo ha dado el señor González Sequea que se aprecia de defender los técnicos. Y ese es el primero en acabar con ello. Miren, resulta que a esta altura del torneo, oiga, van 12 fechas. Escuchen, don Rafa Goli, compañero. Van 12 fechas. Van 12 fechas. Escuchen bien, 12 fechas. Y... Pobrecito Torres, tranquilo Torres. Y en 12 fechas, el señor, en 12 fechas, el señor Hernán Torres no ha podido conseguir la nómina tipo en defensa. ¿Qué indica eso? Que no tiene la defensa más idónea. Vamos más allá. Se pidieron centrales. Se pidieron centrales. El señor Torres dijo que no necesitaba centrales. Hoy no solamente necesitamos centrales, necesitamos laterales. Porque qué horror, Luis Tipton. Vea, Luis Tipton, Luis Tipton. Señor, usted no le calza un guayo a Vladimir Marín. Con todo lo que ande mal Vladimir Marín, usted no le calza un guayo. Con ese rendimiento. Y lo he seguido en los partidos de la Copa Águila y tampoco da. Entonces, hermanito. Y ese muchacho, Carlos Valencia, unos días sí, otras veces no. Entonces, ahí están. Y vamos a la mitad de la cancha. Ahora, los señores de la contención en el Medellín saben de todo menos de contener. Porque no meten una pierna, no son vehementes, no empiezan el armado cuando se tiene la pelota. Y menos para quitarlo. Lo primero que tienen que hacer para equilibrar un equipo es quitar la pelota y hacer un equipo corto. Cuando le llegan a la defensa, los volantes de contención están en otro paseo, en otra tónica. Entonces, ahí no se logra nunca el equilibrio. Menos mal que ahora regresa Cristian Marrugo, que es el jugador de dos áreas que piden los técnicos. Y ese sí puede que nos ayude a arreglar las cargas. Porque, sí, muy bueno ganar. Excelente. Y hablar sobre victorias también es bueno. Pero este campeonato es muy benévolo realmente. Con tantos errores juntos y que vayamos de primero, ¿ah? Dios es muy grande, definitivamente. Bueno, seguimos, seguimos, ya, 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 González, hombre, suficiente. El señor de barras, el señor Osorio está hablando mal de vos. Torres, aplaudí, Torres, que el señor Osorio habla mal de vos, aplaudí. Vas a llegar a la final, ¿eh? Amarilla para González. Ah, no puedo hablar bien de Torres, pues. Sí, sí, pero es que hable cuando... No, 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 no. Usted puede hablar cuando tenga la palabra. Como no tiene la palabra, listo. La próxima roja, listo. Bueno, vamos a sortear la camiseta del Envigado. A ver, con Don Elkin, la voz del 1 al 1282. El 82. 8-2. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Los saludos desde el mejor municipio de Colombia, el municipio de Envigado. Quiero ganarme esa preciosa camisa del equipo naranja. Un abrazo para todos y arriba a mi Envigado líder del fútbol colombiano, dice Martín Pérez, ganador el día de hoy. Bueno, felicitaciones a Martín. Y seguimos presentando a los panelistas en el turno. Ahora es para Luis César, el Che García Rucó, o Gano River. ¿Está de tercero o cuarto? De tercero o cuarto. Como usted quiera, Rafa Gómez. Afortunadamente, Gano River, buenas noches para usted, para los compañeros, los televidentes y los cibernautas. Gano Nacional, Gano Medellín. Pero si nos quedamos solamente con el titular, ya puede ir terminando el programa. O sea, yo considero, Rafa, que, y por lo menos yo lo seguiré pensando así, hay que analizar también los modos. Hay que también analizar los modos. Porque así como nos ensalzamos cuando una victoria es contundente, nítida, clara, donde se establece, una enorme superioridad sobre rival, cuando no se gana con esa superioridad. Es bueno decirlo. Obviamente, obvio que es mejor ganar, por supuesto. Y nadie va a estar con cara de bragueta porque se ganó. Pero hay que mirar contra quién se jugó y cómo se terminó el partido. Y que jugadores que están a cuatro metros del compañero, hacen un pase y no se lo dan. Se desperdician contra golpes. Ante un rival, ante un rival, con más argumentos que Cúcuta, por ahí Medellín hubiera transpirado más de la cuenta o lo hubiera pasado mal. Es que nunca se juega solo. Siempre hay que mirar al rival. O porque es bueno o porque es débil. Porque da facilidades o porque no las da. Entonces, el trabajo nuestro es analizar el partido y contra quién se jugó y cómo se planteó el partido. Si no, los programas serían muy cartitos. Se darían los resultados, las tablas de posiciones y terminado el asunto. Hasta la semana que viene. Yo creo que Medellín tiene que corregir cosas. Tiene que corregir cosas porque en el segundo tiempo, por largos pasajes, fue superado por el Cúcuta punta de voluntad. Porque Cúcuta no tiene ninguna estrella, ni ningún jugador que diga este lo quiero para mi equipo cualquier técnico. Está luchando con lo que puede. Y sin embargo, lo complicó. Nacional ganó más sencillo. Fue mucho más contundente en el primer tiempo y clarificó el partido rápido. Pero también importan los modos. O sea, yo no sé cuál es la calentura de enojarse porque uno analiza los modos. El hecho de analizar los medios no invalida el fin. Lo que yo sí nunca voy a estar de acuerdo, y en este caso en particular con mi compañero González Sequea, Sequea, es que el fin justifica a todos los medios. No, hermano, porque si vos quisieras ser presidente y no ganas con las urnas, empezás a liquidar gente para llegar al poder. Entonces el fin no justifica a los medios, y en el fútbol tampoco. Bueno, muy bien, señor García Rucó. Seguimos saludando a nuestros panelistas en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Cirujano, estás en la onda, ¿no? Gracias, don Rafa. Compañeros oyentes, televidentes, un placer saludarlos. Bueno, sobre Selección Colombia, permíteme rápidamente decir, tercera vez, tercer campeonato consecutivo que no se eliminan para un vial en esa categoría. Desde el año pasado está Juan Camilo Pérez, técnico antioqueño. Mucho cambio, mucho cambio, no hay procesos. En esa categoría en Colombia, a los técnicos no se les ha respetado los procesos. Cosa diferente, en la sub-20, con PIS y RESTREPO, que nos mantenemos allí con muy buenos redentos. Y la selección de mayores, hombre, la selección de mayores, Rafa, permítame decir una cosa, antes de rivalizar con equipos superpoderosos, Pekerman quiere es la unión, la amistad, darle oportunidad a jugadores que, por ejemplo, Falcao y Adrián Ramos no han tenido la consistencia y la confianza de sus técnicos, uno en el Manchester United y el otro en el Borussia Dortmund, me refiero a Adrián Ramos. Entonces, utilizan, y hay jugadores en otros equipos que no son titulares en la elección Colombia, lo que hace Pekerman es unir, unión de grupo, unión y otorgarles confianza, como titulares en esos compromisos, y mire que dos goles de Falcao y uno de Adrián Ramos. Sobre Nacional, un partido muy cómodo en el primer tiempo, arrancó rapidito, gol de Camerino, goles espectaculares, sobrado del equipo en el primer tiempo, la etapa complementaria se le complicó, ve para que el técnico se acelera sacando a Julián Mejía, su creador, su jugador que coloca pases gol, por colocar un volante recuperador, se le viene un poquito la noche encima, pero el Tolima no logra acortar diferencia. Y termina el compromiso tranquilamente 2 a 0. Y del Medellín, quinto triunfo consecutivo en la ciudad de Cúcuta, le va bien, es una plaza buena para Medellín, pero es el partido más regular de Medellín, entrega de pelota equivocado, no hay dominio territorial. Hombre, Medellín estaba marcando un dominio territorial casi del 60 a 40 en casi todos los compromisos. Hoy sí fue un desastre en ese tema del dominio territorial, de la equivocación de pases, pero ganó, pero ganó, así es el fútbol. Y hombre, preparando Medellín su compromiso para el próximo domingo contra Águilas Doradas en Río Negro, 2 de la tarde, no como por ahí se está especulando, Rafa, en otros medios de comunicación que va a ser en el Atanas y Gerardot. No, por solidaridad con el municipio que le abrió las puertas por ahora, entonces el equipo va a jugar en Río Negro, pero definitivamente, Rafa, para el segundo semestre, la gente de Itagüí, el público, los aficionados, quieren es que el equipo vuelva a Itagüí, a su municipio, porque es un municipio que invirtió 7 mil millones de pesos en las luces del estadio, ¿cómo se va a perder para un campeonato internacional? Así pues entonces, que hoy Itagüí quiere que su equipo vuelva allá. Entonces vamos a ver qué pasa con las fuerzas de esa ciudad, con las fuerzas vivas de Itagüí, que otra vez el equipo vuelva a su ciudad. ¡Eres tú, fuerza a Itagüí! Seguimos en el debate, este González Sino. Bueno, vamos a rifar la camiseta de uno de tus equipos de corazón. A ver, no, este es el... Aguares. Aguares de Córdoba. Aguares, mira la camiseta. Del 1 al 634. 91. 91. 91. Sale el listado. Buenas noches, mi nombre es André Felipe Álvarez. Quiero ganarme en la bonita camiseta de Jaguares. Les escribo desde el barrio La América de Medellín. Muy buenas noches. André Felipe Álvarez es el ganador. Y ahora sí, en la mesa de la polémica, el gitano del sabor, Hernando Enrique Aguilar. Dame tu estilo gitano. Y si es en la onda, ¿no? Es, claro está. La onda 1350. Muy buenas noches, queridos amigos. Qué bonito saludarles. Como ven ustedes, reitero, en muchas oportunidades no le encontramos la silla del caballo para acomodarnos bien en él. Yo, contrario a lo que han dicho mis compañeros, vi dos partidos agradables a la retina de los hinchas del buen fútbol y que ganaron los que el juego y la suerte les ayudó a ganarle. No vamos a decir que el partido de Atlético Nacional con Deportes Tolima fue un mal partido porque es un error. Buen partido. Que Atlético Nacional se mostró más en primer tiempo y que el contendor le forzó en el segundo tiempo a más exigencia. Es real eso. Pero decir que es un partidito ahí que no. No, señores. Buen partido. Lo que pasa es que desconocemos casi siempre al contendor. Ignoramos el esfuerzo que el contendor hace y Deportes Tolima hizo un muy buen partido que no le favoreció la suerte aquí en el Atanasio Girardot y que, como repito, la suerte le favoreció, les ayudó mucho. Un Armani grande que les tapó de todo. Igualmente pasó con el Deportivo Independiente Medellín. El Cúcuta. Hizo hoy un esfuerzo sumum. Casi que les empate el partido en los últimos minutos. El Medellín estaba pidiendo tiempo de manera desaforada hasta que los hinchas bárbaros ingresaron al terreno del juego y el árbitro se ve forzado a superar el partido. Pero buen partido también. Un partido abierto en el cual hubo fútbol de lado y lado. En el cual el portero, el denostado señorito González, también tapó de todo hoy. Entonces, ¿de qué nos quejamos, mis queridos amigos? Viendo las circunstancias y el buen fútbol, tenemos que aplaudirlo. Y tenemos los equipos ahí en los primeros lugares. Gócense el superdebate. Gracias, Gitan. Sí, la figura fue el arquero González del Independiente Medellín en la ciudad de Cúcuta. Vamos al sol. La figura para usted, porque ya le metió de goles. Dicen. Ah, bueno. No, yo escuché. Dicen que fue él. Sí, porque le metió de goles. Para los señores de televisión, dicen que era David González. A ver, señor Labón. Camiseta de los leones de Urabá. Del 1 al 9, 18. A ver, démosle al 17. 17. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Margarita Osorio. Vivo en el municipio de La Ceja. Quisiera ganarme la camiseta de leones. Leones, bien, por el municipio de Turbo, tener a ese gran equipo. Bendiciones, Margarita Osorio, la ganadora el día de hoy. Bueno, y en la mesa de las polémicas del debate, le presentamos al Sammy González de Olé. Hoy no hubo jornada de fútbol de liga en España, pero la pregunta es, ¿cuándo reaparece James con el Real? Y estás en la jugada, ¿no, Sammy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. El James reaparece este fin de semana, el próximo fin de semana ante el Granada, si el cuerpo médico estima que tiene que ser así. Sí, la verdad es que estamos todos deseando de ver al flamante 10 del Real Madrid y volver a hacer las delicias del centro del campo que lo necesita. Y es que de centro del campo es que vamos a hablar, porque si hay algo que ha pasado en ambos partidos, tanto el Nacional como Medina, a pesar de que han ganado, estoy de acuerdo con el Chen, que hay que analizar de qué manera se gana, porque en el segundo tiempo ambos equipos sufrieron, es por eso, por el centro del campo. Hombre, no me puedo explicar que si en el primer tiempo funcionan las cosas, vuelvan a cambiarse. Cuando Luciano achaca a la relajación de los jugadores, yo achaco a los errores en los cambios por parte de ambos entrenadores, tanto de uno como de otro. Empecemos por Nacional con Juan Carlos Osorio. Cuando hacen el cambio de bajar a Valencia, que estaba siendo la figura del partido, no solamente en ataque por los dos golazos que se marcó, sino por el gran trabajo que hizo en el centro del campo para recuperar, sacan a Copete por Farid Díaz. Bajan a... Bueno, aquí se dice al revés. Entonces, entra Copete, por Farid Díaz, que sale. A ver, que se al revés eres tú. No, en España, asesórate un poquito, porque en España lo decimos así, ¿vale? Entonces, para que tú... Entra mal dicho. Está bien, entra al campo, sale el otro. Bueno, lo que tú digas. Pero escucha un poquito de radio también internacional, que te va a venir. Si te sacan plata, no te pagan. Entonces, no, lo que digo es que Valencia, la utilidad de Valencia, ni en el ataque ni en la defensa, se ve, porque él estaba trabajando mucho en el centro del campo, evitando las embestidas del Tolima. Valencia atrás y Tolima encima, acosado, claro, Marco Pérez como Pedro por su casa. Pero no fue realmente porque el equipo se relajara, es que despobló el centro del campo. También salió Julián Mejía, haciendo que Tolima disfrutara de un segundo tiempo donde pudo haber reducido el marcador. Y en el caso de Medellín, pues a mí la perplejidad del día de hoy fue grande, ¿no? Cuando vi a Medellín contragolpear. Todo el partido contragolpeando. Bueno, yo estoy de acuerdo ahí también con Velosa, lo que ha dicho ahora. Estábamos acostumbrados a ver a un rojo de la montaña con un 60-40 de posesión. Y le estamos viendo contragolpear, claro. Y es que dejas a las figuras de Medellín arriba, en la esquina, ¿a quién me refiero? ¿Quién era el mejor jugador del partido que no le vimos? A propósito, ni le oímos mencionar en todos los 90 minutos, Echalar. Echalar, esa zurda, que está muy bien que él quiera jugar de extremo por izquierda, porque es bueno, porque es bueno, nadie lo duda. Pero se valoraría mucho más en el centro del campo con un ángulo completamente solo. Y con Daniel Hernández, que fue figura también por los dos goles, pero que en la creación Medellín perdió todo completamente. Eso fue el problema que tuvo el rojo de la montaña, también el centro del campo. Porque si no estaba Marrugo, al menos Echalar, que hubiera estado ahí, y te vale con Caicedo arriba. Los dos grandes problemas de ambos equipos fue eso, cambiaron en el segundo tiempo, y entonces se desmoronaron en la realmente importante, que es la creación y la generación de juegos. Pero ¿por qué habéis desconocido al señorito Hernández? ¿No lo mencionaste a quien hizo dos golazos en el día de hoy? Sí, sí, lo mencioné, lo mencioné. No dijeron tampoco el golazo ese que hizo el portero. El primer gol, reconozcamos, fue un regalazo. Errores, fue un regalazo. Errores, fue un regalazo. El chance te puede tocar de vez en cuando, pero no te va a tocar todo. No hay la virtud, el tipo recorre 40 metros con la pelota, que se estire, arrastra marcas. Hombre, pero eso no fue aprovechazo de una... ¿Por qué no lo define así? Y lo otro es, hombre, le quiero recordar al señor Sammy González, mi tocayo de apellido. Sí. Le quiero recordar, compañero, que en el segundo tiempo, Nacional tuvo dos volantes de contención, Arias y Palomino. No es culpa del técnico. Palomino estaba debajo de los tres palos defendiendo. Y el señor, Julián Mejía, salió por problemas físicos. Palomino no contuvo nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que había que sacarlo y metió un volante de... Ah, tú estás dando la clave del problema. El técnico hace el cambio bien intencionado y si la gente no responde... Pero es que Palomino no es Superman. Pero es que Palomino no es Superman. Es que estaba ayudado por Valencia, vuelvo y repito. Valencia estaba colaborando en la marca. Es que le vimos defendiendo y le vimos atacando. Palomino no es Superman. Y lo otro es, hombre... Oigan, señores de Itagüí, las Fuerzas Vivas, a través de su vocero, han hablado. Se requiere llevar urgentemente a las Águilas a Itagüí. Ya la Fuerza Viva, representada por Augusto Velocity Torres, ha dado la orden. Doctor Trujillo, póngase firme, porque las Fuerzas Vivas, en cabeza de Velosa, le están pidiendo urgentemente que vuelvan las Águilas. Hablando seriamente, Rafa, sí llama la atención que en este país, una ciudad intermedia, hay pocas en este momento que no tengan fútbol profesional, una podría ser Villavicencio, pero Águilas Doradas quiere jugar en Itagüí, entonces, ¿podría por qué no jugar en Itagüí cuando tiene un evento internacional? Y tiene hinchas por ese lado, así que me parece lo lógico que el señor presidente del equipo y dueño del equipo quisiese nuevamente volver a Itagüí. De pronto el año entrante, por ahora, imposible. Hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, mi canal. Somos Cotrafa. La cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores, coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia, puedes tener la mayor cobertura con partidos en exclusiva de las ligas europeas. Pregunta por nuestra promoción. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitú, una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitú. Una herramienta de calidad. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Sex Underwear, te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, los más deseados. Sex Underwear, marca en tu interior. Compruébalo. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. PBX 448-2388. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. Entra a nuestra página web. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil, sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, ¡Branchos te pía! ¡Branchos! Solo originales. Para jugar un partido de fútbol en Colombia, necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, un balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1.400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. ¡Descubre el colombiano! Retornamos al Súper Debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Bueno, ayer, terminando el partido, pues le dimos los premios, lo felicitamos y lo denominamos la gran figura del partido. Juan David Valencia, primero por el gol de tiro libre, después de ese segundo golazo que se marcó, siendo un derecho, amargó el gol de pierna derecha espectacular. Y a la final, con eso ganó nacional. 2 a 0 ganó nacional y la figura Juan David Valencia. Así habló y recibió los tenis treme de Branchos, todos los premios. Así habló con Don Elkin, la voz. Noche de inspiración la de ayer. Figura de la cancha Branchos, figura de la cancha treme para Juan David Valencia. ¡Qué golazos, no! Sí, gracias a Dios, se logra marcar dos lindos goles, como tú lo dices. Pero lo más importante es que el equipo, pues, se jugó un muy buen partido. Que por parte del primer tiempo, jugamos muy bien en el fútbol y creo que ese es extraordinario como nos llena de confianza. ¿De cuánto calza? Diez. ¡Ve la talla, hombre! Nuestro patrocinador seguramente sabía que usted iba a anotar esos goles. Oiga, están bonitos para Semana Santa. Uy, sí, eso me los pongo ahora, pues, ahora me los pongo. Oiga, Juan David, ¿cuál gol le gustó más, hombre? Los dos, la verdad, fueron bonitos, pero el segundo yo creo que no marcó mucho con derecha y, pues, entró por todo el ángulo y por eso yo creo que el segundo gol me gusta más. ¿Y qué pasó ahí? Porque usted tenía, era buscando el ángulo y le pegó con la mocha, como dice mi abuelita. Sí, pensé pegarle apenas la pared con la derecha, la pared hacia adentro, pensé pegarle, pero me cerraron y, pues, tocó sacar un poco más y, o sea, Dios, pues, marcó un gran gol. Bueno, ¿sabía usted que había tanta mujer en el estadio que por unanimidad dijeron que usted fue el jugador más deseado del partido? Uy, yo no, ¿cómo es el que es más deseado? Le preguntan a todas. ¿A todas? Todas dijeron, ¡ay, Juan David, ay, Juan David, ay, sí, Juan David! Y usted ganó. Ah, bueno. Vea, le voy a entregar aquí para que los destapemos, aquí si no le pregunto la talla, hermano, porque eso no le pregunto a usted. Mira, ve, están bonitos, ¿cierto? Sí, muy bonitos. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, el hecho de que Nacional gane, ¿cómo que va cogiendo aire en la camiseta para enfrentar a estudiantes en Argentina? Sí, era muy importante, era muy importante ganar ese partido. Ahora, contra Chico también va a ser importante ganar y, pues, creo que jugar bien para poder llegar allá a Argentina y con confianza y buscar ese partido que nos puede llevar a la calcificación. ¿Hace cuánto no ganaba con nosotros? Sí, hace rato, hace rato. Figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo para que lo ponga en la mesita de noche. Muchas gracias y, bueno, a disfrutarlo y, pues, seguir así en ese, con esta, en ese, ese rumbo que es el indicado para seguir, pues, ganando y buscar las clasificaciones en los dos torneos. ¿Sabía usted, señor, que Sac Sac es la nueva bebida? Disfruta el entero sabor de la fruta natural con Sac Sac Sac, ¿cómo le parece, Bea? Sabor a uva. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos. Para el colegio es de maravilla. Ah, bueno, muchas gracias. Aténgame el micrófono aquí, yo le entrego otra cosita. Uy, ¿cómo lo coges? Tengo tres manos, le voy a entregar este, póngalo para que brindemos, señor, y usted me va a decir a qué le sabe. A ver, el suyo es de naranjas, venga, tomémoslo ya. Uy, está muy bueno. Muy bueno. ¿Cierto? Saludo. En Semana Santa, a orar mucho. Eso, claro, hay que orar mucho y, bueno, a toda la gente que busque a Dios en esta semana. Sac, Sac Sac, ¿disfruta el entero sabor de la bebida con Sac Sac? Dale, Rafa, gol. ¡Rafa, gol, 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 gol! Felicitaciones a Juan David Valencia, gran partido se jugó anoche. A quien pueda interesarle, a quien pueda interesarle, los sureños no estaban en Cúcuta para que vean a Israel, este batanza o Girardot por la trifulca que hubo hoy en Cúcuta. Porque hubo trifulca, hubo batalla campal, jugadores, árbitros y técnicos tuvieron que salir corriendo por la invasión de la cancha. Los sureños no estaban allá para que le cierren el estadio al Atlético Nacional en la próxima fecha. Oiga, lleva media hora hablando del Medellín. ¿Qué querrá este señor arreglar? ¿Con quién querrá quedar bien, señor Hernán Torres? ¿Con la directiva de Independiente Medellín estará buscando meterse al bus rojo? Uno nunca sabe. Dios mío, por Dios. Porque yo no sé, no quiere hablar de Juan David Valencia, no quiere hablar de Juan Carlos Osorio, no quiere hablar de los cambios. Esta claridad hay que hacerla porque cada que hay un incidente en Colombia, los sureños, los sureños, 20 veces por la taza o Girardot, hoy no había nadie del sur en este partido. Ya, lista la moción de claridad. Che García. A mí me parece que Nacional gana bien con un muy buen partido de Valencia, que sí demostró que jugando del medio para arriba es muchísimo más determinante que en marca. Entre otras cosas, creo que Farid marca más que Valencia. Y obviamente perdió protagonismo cuando tuvo que retrasarse. Pero creo que redondeó un muy buen partido con un gol, el segundo, de una factura realmente enorme, sobre todo teniendo en cuenta que es la derecha, solo para apoyarse. Y en el tema de Julián Mejía es cierto, viene, como dice el técnico Osorio, no está bien físicamente. Es un jugador de altibajos que fue a Argentina, no tuvo oportunidad en el Tolima, era suplente, en el Medellín era suplente. Y ahora Nacional, en una alta exigencia, el hombre tiene que cogerla físicamente. Pero el técnico, cuando sacó a ese manejador, a ese elaborador, a ese talento y paseó con él como Julián Mejía, dio a pensar que tenía ya Ceballos y que debería ser ese jugador para reemplazar y mantener todavía las salas ofensivas del equipo. Ah, claridad para el señor Veloso, que ayer me dijo, y Marco Pérez, la Argentina, ¿a dónde fue? A Real Sociedad, señor. Se lo compró Real Sociedad, gimnasio Grima La Plata. Y el gimnasio era Marco Pérez y Diez Más. No era para vos. Los gitanos para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Queda aprobado, mis queridos amigos, que el señorito Valencia tiene gol, tiene buena pegada, y cuando se ubica bien, siempre le sale bien la jugada y se encuentra acompañamiento mucho mejor. Felicitaciones. Hombre, no se le puede quitar mérito a Nacional del triunfo, ni muchísimo menos. Lo que pasa que, nuevamente, un Juan David Valencia en la primera, un Juan David diferente en la segunda. ¿Por qué será que cuando se van muchas veces los jugadores de Nacional triunfan? Uribe, volvió a marcar por millonarios. Hombre, Juan Carlos, cuando te funcionan los jugadores en una posición, ¿qué tal si les sigues dejando ahí? Porque es donde funciona. Cuando ahí Valencia funcionó en la primera parte porque es su posición. Le vuelves a poner a la defensa y se perdió, ¿no? Pues es que está todo inventado, Luciano. Quieres inventar el fútbol y el fútbol ya está inventado. Y Juan Carlos quiere inventar el fútbol. Juan Carlos quiere inventar el fútbol y ya está inventado. Julián Mejía, cuando empezó en el fútbol, era volante mixto, marcaba y atacaba. Y Juan David Valencia, en el fútbol, es lateral primigenio y ahora lo pusieron disque de carrilero. Pero el puesto inicial del señor Valencia fue de lateralismo. Bueno, al final del partido hablamos con Alberto Gamero, el técnico. Ya, ya, suficiente. Al final del juego hablamos con Alberto Gamero. Así habló con Don Elkin, la voz. Gran técnico, buena persona, pero perdió el día de ayer en el juego Nacional Tolima. Profesor Alberto Gamero, ¿por qué ganó Nacional ante su equipo el Deportes Tolima? Una sencilla razón fue más efectivo que nosotros. Primer tiempo nos dio tres veces y nos hizo dos goles. Segundo tiempo creo cuestiones claras, claras no tuvieron. Nosotros la tuvimos y nos la metimos. Uno desde la barrera dice, ingresó Marco Pérez en el segundo tiempo y le cambió la cara ofensivamente al Tolima. ¿Por qué no lo puso desde el primer tiempo? Porque Marco viene de una lesión, viene de una para y queríamos que hiciera hoy 45 minutos. Nosotros lo teníamos presupuestado. Marco iba a entrar en el segundo tiempo. Entonces entró y entró bien, que eso nos tiene contentos. Juan Carlos Osorio, usted que es técnico, es el mejor técnico de Colombia en este momento. ¿Cómo, cómo? ¿Es el mejor técnico Juan Carlos Osorio en este momento del fútbol colombiano? Indudablemente, indudablemente. Técnico que aquí lo ha ganado todo, con un gran equipo que tiene. Entonces, siempre soy una persona admiradora de él, admiradora, respetable para él. Y a eso es lo que a nosotros nos enorgullece, porque es colombiano. Señor, que Dios lo bendiga, siga aprendiendo. Veo que usted es muy católico, cree mucho en Dios. Me vino que en Semana Santa, arrepentirse de los pecados. Yo creo mucho en Dios. Él es el que nos tiene en todo, me tiene con vida y me da las satisfacciones que siempre me ha dado. Oiga, en ese pecho, ¿cuántos cristos se han perdido? Porque veo muchos. Ahí me los pongo y unos se pierden y otros vienen otra vez. Entonces, ahí no cuento. Prove, que Dios lo bendiga, hombre. ¿Sabes que lo apreciamos aquí en Medellín? Amén, muchas gracias. Yo también los aprecio a ustedes. Dele cambio a Rafa Gol. Rafa Gol, entra usted ahora. Chao, me voy con el profe. Rafa Gol, 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 Gol. Bien, profesor Alberto Gamero. Sacamos las conclusiones del juego noche en el Atanasio. Triunfo de la Nacional, 2 a 0 con el Tolima. Luciano. Se ganó merecidamente y están ensalzando a Marco Pérez. Ese paquete que echaron a patadas del Medellín. Ahora la gran figura. Qué tan raro, ¿no? Gran triunfo y además merecido de Atlético Nacional. No, Nacional hizo muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo, el Tolima, claro, se metió más en el juego y se echó encima de Atlético Nacional, pero Nacional también sacó al volante ofensivo. Entonces, no había quien armara porque metieron a Velázquez, más delanteros y puros delanteros, y quién les lanzaba una pelota. Es verdad, Nacional consiguió un triunfo justo y absolutamente merecido. Tal vez no jugó 70 o 75 minutos, pero tampoco es culpable la inoperancia en definición del Tolima. Nacional muy intenso en el primer tiempo, Tolima lo fue en el segundo tiempo, frente a un equipo muy atlético como Osorio lo acepta, que es el Deportes Tolima. De un Tolima que de distante no ha podido este campeonato. Seis partidos de visitante y ni un solo ganado. Camilito, buen técnico, pero le falta de visitante. Bueno, cuando el futbolista está cómodo en su posición, es donde mejor desempeño da. Felicitaciones, no solamente para Atlético Nacional, sino para los muchachos del Tolima también. Sí, Nacional dominó toda la primera parte y dejó dominar a el Tolima en la segunda. No fue porque el Tolima fuera mejor, sino que le dejaron y le pusieron la alfombra roja para que llegaran y tuvieron que defender y sacar y achicar balones con el mismo Palomino, que fue Estrella. Y una de las figuras en el primer tiempo, en la segunda lo pasó mal. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón hablaron así del triunfo del Atlético Nacional sobre el Tolima. Los hinchas de corazón con Donelkin. Y la... El día de ayer ganó Atlético Nacional. No fue uno, fueron dos. Y golazos de Juan David Valencia. Saludemos a ese hincha de corazón, ese verdolaga que siempre acompaña a Atlético Nacional. Amiguito, ¿le gustó el partido? Sí. ¿Excelente? Sí. ¿Usted dónde es? De Medellín. Claro, es que el hombre bonito, el padre de Marinilla. ¿Usted qué dice, joven? No, excelente. Jugó como nunca. ¿Y ganó como siempre? Y ganó como siempre. ¿Usted qué dice? No jugó bien el equipo. El primer tiempo definió el partido, el segundo fue de trámite. ¿Qué dice el hijo? Muy bueno. Diga papi, muy bueno el partido. Muy bueno el partido. Fes, si el papá le dice que se tira del río Medellín, ¿usted se tira, pues? No, tampoco. No, tampoco. ¿Opinión? Me gusta mucho el partido. Sí, te felicito. Está muy lindo. ¿Usted qué dice? Increíble el doblete de Copet, de Valencia. ¿Usted qué dice? Nacional, eso, muy bien jugando. ¿Usted quién lo peinó? Mi papá. ¿Lo felicito? ¿Opinión del partido, hombre? No, pues, estuvo bueno el partido, eso era lo que esperaba. ¿Usted se peina así o está asustado? No, no, yo me peino así. No, pues, a ver, que muchas personas dicen que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo nacional, pero las acciones hablan por sí solas. Sí, lo felicito. A ver, ¿usted qué dice, hombre? No, vamos bien, vamos bien, hasta ahora. Hay que aprovechar hasta lo máximo. ¿Opinión, hombre joven? No, un primer tiempo bueno, pero espesor y otra vez con sus locuras. Joven, ¿opinión? No, excelente el partido, pero la dañó con los cambios en el segundo tiempo. ¿Por estatura te ves bien con los niños? No, con mi niña. Que jugamos muy bien. ¿Y la niña que está bonita? Dale un abracito, un abracito. ¿Opinión? No, nacional el primer tiempo, un equipo muy... tuvo el balón, controló el juego, en el segundo tiempo salió a defender el marcador. ¿Usted qué dice, joven? No, no, digamos bacano. ¿Sí, bacano? Sí. Tienes que comprar la camisa del verde. Esa ya que venía para acá. ¿Opinión? Muy buen primer tiempo. El segundo bajaron las acciones, pero bueno, lo importante es que ganamos. ¿Cierto? Claro. Señoras y señores, miren esta cantidad de niños, hombre. Los niños hinchas del Verdolaga y ellos son hinchas de corazón. Aquí terminamos con los hinchas de corazón, hinchas de Atlético Nacional. Qué cantidad de niños. Díganme papá, díganme papá, díganme papá. Bueno, felicitaciones a los hinchas. Disfrutaron el triunfo ayer de Atlético Nacional. Hacemos una pausa, ya regresamos con ustedes. Permiso. La pausa la hacemos a nombre de los verdes. Delicias de principio a fin. Estuvimos en los verdes y Luciano le comió, vea esto. La ensalada gourmet para conservar la línea. Y yo estoy estrenando la nueva modalidad de los verdes. Róbalo a la milanesa. La moderación es mi estandarte, 25 nubes. Punta de anque espectacular. Costillas a la barbecue. Y el brownie con helado de postre. Y una brontoa hamburguesa para seguir comiendo bien. Los verdes delicias de principio a fin. Estamos con servicio a domicilio en toda la ciudad. Y a esta hora pegamos bien, porque nosotros usamos Smart Pega. Esta es la pega que pega, Luciano. Usted, ¿qué pega, Luciano? Yo pegué madera. Con Smart Pega pego plástico. Yo con Smart Mega pego caucho. Yo pegué metal con Smart Pega. Con Smart Pega pego vidrio. Con Smart Pega pego cuero. Sí, señor. Esta es la pega que sí pega. Smart Pega. Bueno, oiga, Gitano. Bonita su camisa, bonita su corbata. Lo felicito. Muchísimas gracias por estar a la moda. Mi camisa es San Simone y mi corbata, Covelo. Sí, señor. Chéveres. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia, mi canal. ¡Gané, gáné, gáné! ¡Jairo! ¡Ay, es que se me olvidó pagar el DirecTV! Pero tranquilos. ¡Jairo! Se me olvidó recargar la energía prepago. Esperen, yo les averiguo cómo va el partido. Por favor, recargue su celular. ¡Jairo! En gana te recargas de lo que más te gusta, pues recargar tu celular, la energía prepago y el DirecTV es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2.000 puntos cerca. ¡Gané, cerca de usted y sus deseos! Con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia, puedes tener la mayor cobertura con partidos en exclusiva de las ligas europeas. Pregunta por nuestra promoción. Llama ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Supermercados Euro, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados Euro, ahorro efectivo. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, ¡Branchos te fía! ¡Branchos! Solo originales. Soy digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy digital, 444-7071. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. PBX, 448-2388. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. Entra a nuestra página web. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, ¡Branchos te fía! ¡Branchos! Solo originales. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Estamos en el Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada. La tabla de posiciones, cuál es el equipo más taquillero en Colombia, la plaza de mayor asistencia en el país. Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina, representamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la fecha número 12 del Campeonato Colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en Barranquilla, Estadio Metropolitano, para el juego entre Junior y el equipo Águilas Doradas. En Barranquilla asistieron 31.249 espectadores. Segundo en el Atanasio Girardo con 23.930. Y tercero en el Campín, 14.680 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en Medellín, 339.085 espectadores. Segundo en Barranquilla, 210.968. Tercera en Bogotá con 195.839 espectadores. El equipo de más asistencia hasta el momento es Medellín con 191.186 espectadores. Los resultados de la fecha número 12. Cortulúa 0, el equipo Universidad Autónoma 1, Patiota 0, Santa Fe 0, Jaguares 1, La Equidad 1. También los resultados, Pasto 1, Cali 4, Nacional 2, Tolima 0, Huila 2, Envigado 1, Junior 1, Águilas Doradas 1, Cúcuta 1, Medellín 2, Once Caldas 2, Alianza Petroleras 2, Millonarios 3, Boyacá Chico 1. La tabla quedó así. Primero Cali con 23, segundo Medellín 23, tercero Nacional 22, cuarto Santa Fe 21, quinto Envigado 21, la sexta casilla para Huila con 21, séptimo Junior 20, octavo Patriotas con 19, noveno para Millonarios con 18, la casilla 10 para Tolima con 18, 11 para Jaguares de Córdoba con 16, 12 para Once Caldas con 14, en el puesto 3 estaba Petroleras con 14, en el 14 estaba Águilas Doradas con 14, en el 15 Cortulúa con 12, en la casilla 16 la Equidad con 10, puesto 17 para Uniautónoma con 9, puesto 18 para Chico con 8, penúltimo es Cúcuta con 8 y el puesto número 20 para Pasto con 5 puntos. La próxima fecha se jugará así, la Equidad enfrenta a Patriotas, Jaguares se mide a Cúcuta Deportivo, también los Juegos Nacional Cortulúa que será el sábado próximo a las 6 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Chico enfrenta a Huila, Cali en Vigado, Águilas Doradas se enfrenta al Medellín, próximo domingo a las 2 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, y también los partidos Petroleras enfrenta a Junior, Santa Fe se mide a Pasto y los Juegos Universidad Autónoma Millonarios y Tolima enfrentando al equipo Once Caldas. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias Don Elkin Labo, el próximo domingo, el próximo domingo, esta es la Semana Santa, el próximo domingo no vamos a tener programa del Superdote porque hay una programación especial de Semana Santa en el canal, así que el próximo domingo estaremos ausentes. Llegamos a la pregunta de Antioquia, la más educada, la pregunta, ¿cómo se llama la Unidad Deportiva de Belén? Fácil, la pregunta o la respuesta mejor la tiene hasta ahora el gerente del Inder Medellín, doctor David Mora Gómez, pues la respuesta doctor, bienvenido. ¿Qué tal Rafa Gol, David Mora, director general del Inder Medellín? La pregunta es, ¿cómo se llama la Unidad Deportiva de Belén? Andrés Escobar Saldarriaga. Unidad Deportiva de Belén, un barrio muy querido en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Esta sección se llama Antioquia, la más educada. Aprendimos mucho de Andrés Escobar a propósito del nombre, ¿o no? Claro que sí, un gran futbolista, pero más que un gran futbolista, una gran persona. Una gran persona. ¿Usted qué jugaba cuando era joven? Mentiras que todavía está joven. ¿Cuándo era niño? Ah, no, todavía está niño. ¿Cuándo está más pequeño? No, todavía está pequeño. ¿Usted qué jugaba antes? ¿Cómo jugaba? Yo jugaba fútbol y mi posición, aunque no lo crean, era de arquero. No, no, dígame la verdad, ¿cómo que de arquero? La verdad, pero de microfútbol. Ah, ya. Don Rafa Golinares, ahí está, señor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Él es David Mora y este es el Super Debate, señores. Bueno, fácil la respuesta de Andrés Escobar Saldarrega. Preguntas rápidas en el chat con Don Elkin Lavó a esta hora, Don Elkin. Reinaldo Bolívar le dice a Don Luciano, Luciano, el primer tiempo fue de los jugadores ayer y el segundo tiempo del técnico, dice Reinaldo Bolívar. Todo el partido fue de una entidad que se llama Atlético Nacional. Marjuri le pregunta a Don Gustavo Osorio, Gustavo, el Medellín parece poner jugadores lesionados sin estar listos. ¿Qué piensa usted? Sí, Lagoma Hernández creo que no está al 100% y lo han puesto. Espero que no vaya a pasar lo mismo con Marrugo. Claro que Marrugo apenas jugó hoy unos minuticos. Cata Carvajal le pregunta a mi amigo Elche García, Che, ¿qué pasa con Erner? No sé qué pasa con Erner porque más allá del problema y la discusión que tuvo con Juan David Pérez, no jugó, Medellín perdió sin haber jugado Erner y hoy ganó sin haber jugado Erner. No sé si él es tan determinante para que gane o pierda. Gabriel Jaime Ocampo le dice a Don Augusto Velosa, si Nacional no gana la Libertadores sería un fracaso para el técnico Juan Carlos Osorio, ¿o qué piensa usted? Para mí sí, para mí sí, porque se ha invertido mucho y es el objetivo primordial de la organización Ardila Lula, ganar la Copa Libertadores de América. Jorge Eduardo Césped le pregunta al gitanillo del sabor Medellín, ¿convocó la nómina ideal hoy ante el Cúcuta Deportivo? Bueno, se hizo una alineación y se ganó el partido, esos son los técnicos, toma sus determinaciones. Giovanni Hernández, pero no el exjugador de Medellín, pregunta, Chabal González, ¿de 1 a 10 cuánto le pone a Erner Torres hoy como técnico del Medellín? Pues aprobó en el primero, suspendió en el segundo, un 6. Y hay un caballero que en el Twitter a esta hora le quiere decir a su amiga, a su novia, que si se casa con ella, el señor se llama John Elby Rosso, en el Twitter acaba de decir, su novia se llama Caterine, si se casan, invítenos, allá llevo la cámara porque a partir de este micrófono se dio la propuesta de matrimonio. Bueno, a ver, Giovanna, vamos a entregar, Giovanna, vamos a estar entregando, vamos a hacer el sorteo, Giovanna, rápidamente, a ver, a ver, tenemos la lista, Luciano, del 1 al 203. 100. Jenny Escobar, en el municipio de Itagüinos, están viendo 15 personas, 7 hombres, 8 mujeres. Gustavo. El número 28. Orlando Arango, en la ciudad de Manizales, nos están viendo 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. 79. Juan Bedoya, en el barrio de Belén, nos están viendo 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres. 129. A ver, Cristano. María Grisales, en Caldas, nos están viendo 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. El número 4. Se me perdió el 4. María Álvarez, nos está viendo en Villavicencio, 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. A ver, Chavala. El 69. Y el 69, eh... María, Mayra Berenice, en la ciudad de Medellín, nos están viendo 6 personas, 2 hombres, 4 mujeres. En el Chalabón. Del 1 al 322. 22. 22. Gana con nosotros Angie Smith. Y acá está, y hasta aquí el Superdebate, en una gran presentación de Supermercado, el verdadero ahorro efectivo. Bueno, y despido acá porque tengo vitrinazo para Laurian Calderín, nuestra modelo que está en Bogotá viendo el programa. Para el doctor Luis Alfonso Marulanda, Tobón, en Bello, para Guillermo Valencia, para Ángela Gutiérrez, María Isabel Orjuela, y igual para Viviana Monroel, para Héctor Chinchilla, Nora Dilma. Se quedan en la vitrina. Para el vigilante Vélez, Emigración Colombia, para Orlando Giraldo Enbello, para mi amigo y compañero Nelson Ospina, pronta recuperación Nelson, y para Mauricio Parody, Fuerza Tigre. Para Hernán Lotero, que a esta hora me escribe desde New Jersey, allá está viendo el programa, John Álvarez Robinson Borja, hincha de Independiente Medellín. Para mi amigo Alberto Giraldo. Para Winston Vélez, Abraham Acosta, Fernando Zapata, y en Marinilla Fabián Pérez. Para el diputado Bayron Caro, Joaquín Aguirre Londoño, José Jano Férez. Tenemos también Jason Galvin y Jorge Vélez, y el bombillo en el 12 de octubre. Para todo el municipio de Carepa, en especial para la institución Luis Carlos Garán Sarmiento, para Jorge el patrón Bernú Budez, Darío Fernando, y para el Didi González. Para Francisco Jair Falacio, en Santa Rosa, igual en Santa Rosa, Adrián Esteban Pérez. Adrián Esteban Pérez, su novia Adriana, sus sobrinos Estefano Emiliano y Luciano, Santa Rosa de Osos, que dar un saludado, señores. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Gracias.